¡Soy la luna! Hace 3 años hice un top sobre las peores Creepypastas que existen y al año siguiente hice una secuela de aquel vídeo donde mostraba otras Creepypastas malas Pues bueno, de aquel vídeo me han venido mucha gente pidiéndome como locos que haga una tercera parte, incluso en vídeos que no tienen nada que ver con Creepypastas Al principio no quería hacerlo, pero vuestra insistencia de que yo me ponga a parir Creepypastas abiertas me habéis conmovido Hoy, en tiempos del juego del calamar, está muy de moda hacer Creepypastas de cualquier cosa que esté tendencia en estos momentos Es como la Rule 74, si existe, hay Creepypasta de ello, sin excepciones Porque claro, hacer Creepypastas de cualquier cosa de moda te da muchas visualizaciones y pasta gansa en Youtube ¡Ahhh, coste tu dignidad! Antes de empezar con este vídeo, quisiera añadir que me ha costado mucho escribir el guión de este vídeo Ya que me ha resultado difícil elegir las Creepypastas que aparezcan en este top Y no me apetecía poner Creepypastas ya conocidas por algunos Aunque en este top veréis alguna que otra Creepypasta famosa Por eso, la Shoppise de Mami Tomoe presenta Las 5 peores Creepypastas que existen, parte 3 Si queréis Creepypastas, os vais a hartar Número 5 La Creepypasta que abre las puertas de este top No será tan conocida como las que se verán en los siguientes puestos Pero aún así, es una Creepypasta bastante mediocre 7869.wap es una Creepypasta basada en Doom Uno de los shooters más importantes de todos los tiempos La historia de esta Creepypasta nos narra a un chico que un día se descarga un mod para Doom Que resulta que dicho mod tiene mucho contenido extraño y gráfico A lo que el chico decide investigar quién es el creador de dicho mod Y se da cuenta que el creador del mod al que jugó Fue creado por un psicópata que asesinó a una persona Sí, como lo habéis escuchado Ahora, ¿por qué esta Creepypasta se encuentra en este top? Simple, es demasiado cliché Ya sabéis, la típica Creepypasta basada en un videojuego que usa elementos de Sonic.exe Como que el juego tenga contenido gráfico y extraño Otro problema de esta Creepypasta es que fracasa estrepitosamente en dar miedo Y la única cosa buena que puedo decir de ella es que comienza de bien al principio Pero lo malo... Es que cuando va avanzando la historia Se vuelve cada vez más ridícula Hasta el punto que no te la puedes tomar en serio Antes de terminar con este puesto Quisiera añadir que esta Creepypasta Tiene su propio mod para Doom El cual está considerado como uno de los mods más odiados dentro de la comunidad Doomera Ya que este mod para intentar dar algo de miedo entre comillas Se metió imágenes reales de cadáveres de perros y de una persona muerta Lo cual es muy desagradable Ya que aparte de ser de muy mal gusto Es una falta de respeto Tanto a los perros que murieron como a la persona de la imagen En definitiva No es la peor Creepypasta basada en un videojuego Pero no es muy buena que digamos Si tienes curiosidad acerca de esta Creepypasta Te dejo un link para que la leas Aunque te aviso que no es muy buena Otra Creepypasta basada en un videojuego Aparece en este top Y esta vez Es una Creepypasta basada en el universo de Sonic Y no No es Sonic.exe Ya la mencioné en el video anterior Si todavía no has visto ese video ¿Qué estás esperando? La Creepypasta que se encuentra en el cuarto puesto de este top Es Sonic Endless Por su traducción al español Sonic Interminable La historia de esta Creepypasta Nos narra a un chico que es amante de los videojuegos clásicos Como Mario, Pokémon, Zelda y sobre todo Sonic Un día al ver las malas críticas que reciben las entregas más recientes del erizo de SEGA Decide ir a páginas de ROM para volver a jugar a Sonic 1 Pero muchas de esas páginas están cerradas por temas de copyright Ya sabéis, Nintendo siendo Nintendo Regresando a la historia El chico se encuentra con una página extraña y descarga una ROM de Sonic 1 Para recordar la época dorada de la franquicia Pero poco después se da cuenta que se ha descargado un hack ROM Ya que en la pantalla de título se ve a un Sonic con cara deprimida El primer nivel era demasiado plano Y Sonic andaba más lento que una tortuga coja en un día vago Mientras avanzaba por todo el nivel El protagonista se daba cuenta que todo el nivel no había ni Cristo Sonic parecía caminar por un lugar abandonado y totalmente desolado Mientras aparecían anillos que formaban frases que estaban relacionadas Con las muchas decepciones que los fans han llevado con las entregas más recientes de la franquicia ¿Eh? ¿Estuve en serio? Volviendo a la historia El protagonista se piensa que Sonic le está hablando Diciéndole que ya no quiere sacar más nuevas entregas Porque todas las entregas modernas son una mierda Y quiere que muera para que su legado no sea manchado El protagonista se asusta con este harrum Y luego se pone triste Me quedo sin palabras señores Me quedo sin palabras En conclusión final Sonic Endless en vez de parecer una creepypasta Parece más una manera patética de protesta Que pienso yo que fue escrita entre a finales del 2014 y 2015 Ya sabéis Después del lanzamiento de Sonic Boom para Wii U Donde un plingao con un buen puñado de seguidores en YouTube Hizo un vídeo que decía que Sonic se estaba muriendo Y muchos niños se lo creyeron Y empezó a hacer imágenes de que Sonic estaba muerto desde los 90 Y muchos disque críticos Empezaron a decir cosas como Y sí Esta cosa se menciona en la propia creepypasta Y no estoy bromeando Podemos concluir de una vez por todas Que esta creepypasta es simplemente ridícula Y que el autor la escribió para boicotear las nuevas entregas de Sonic Aunque la recreación del harrum es bastante buena Pero en lo demás Es una creepypasta la mala de estúpida y ridícula Número 3 A partir de este nivel del top El nivel de mierdosidad va en aumento A comparación de los puestos anteriores En este puesto No se va a encontrar una sola creepypasta Sino un supuesto género de creepypastas Que ha dado mucho que hablar últimamente Y son todas las creepylouts ¿Por qué las creepylouts son una puta mierda? Muy fácil Son historietas de una calidad bajísima Que se creen creepypastas Cuando en realidad Son simplemente fanfics Que parece que los haya escrito un chimpancé borracho Donde se usan todos los clichés de las creepypastas Tienen más relleno que Naruto Y sobre todo Representan las fantasías sexuales Que tienen los autores de estas horribles historias Con estos garabatos Pero si hay alguien que es capaz de realizar Las peores creepylouts Que haya parido un ser humano Es sin duda The Low Channel Ya que sus creepylouts Están pésimamente escritas Que parece que las haya escrito Un loro que no paraba de dar picotazos en el teclaro Descripciones demasiado subidas de tono Y alguna de estas historias Son simplemente comedias involuntarias Como la de Selene Delgado O Regreso a clases de Corea del Norte En especial esta última Ya que me ha partido la caja de risa Cada vez que la veo En serio No puedo tomarme en serio esta historia Parece algo sacado de bobobo Si el autor quiere hacer comedia absurda Pues lo ha logrado En definitiva Las creepylouts Es un subgénero Que nunca debió de haber existido Ya que estas historias No son de terror Si no Son fanfics baratos Con una calidad de escritura horrible Lleno de los clichés Más famosos de las creepypastas Mucho relleno Representaciones de las fantasías sexuales De sus autores Algunas son simplemente comedias involuntarias Como la del profesor norcoreano Loco Etcétera ¿Recordáis que en el vídeo anterior De las peores creepypastas Puse el lado oscuro de Gogeta? Pues esa creepypasta Es una obra maestra A comparación de todas las creepylouts Y creerme Hay creepypastas Mucho peores Que este supuesto subgénero Número 2 Sé que habrá gente Que me va a insultar Por poner esta creepypasta Pero personalmente Me parece una creepypasta Con un concepto demasiado ridículo Y lleno de clichés típicos De las creepypastas Basadas en series Al puro estilo Del suicidio de Calamardo El episodio perdido de Peppa Pig O la maldición de Peppa Esta creepypasta Nos narra que los padres del protagonista Se van a una junta de trabajo A medianoche A lo que el protagonista Se queda solas en la casa Viendo la tele Jugando a videojuegos O hablando con sus compañeros de la universidad En sus redes sociales Pues bueno Un rato después El protagonista Decide ir a su habitación A jugar videojuegos Pero un rato Decide salir a la calle Sabiendo que sus padres Se lo habían prohibido Durante toda esa noche Pero de vuelta a su casa El protagonista Nota que alguien Lo está siguiendo Y resulta que el que lo está persiguiendo Es un hombre disfrazado de cerdo Que le advierte al protagonista Que alguien lo va a matar Y le regala un VHS Que encontró en la basura Ya que si el protagonista No lo acepta Ese alguien Lo va a matar Si o si Después El protagonista Sale cagando hostias Mientras el hombre cerdo Lo persigue con un hacha El protagonista Cierra la puerta De su casa Con mucha seguridad Mientras el hombre cerdo Insiste que le comprará El VHS En la entrada Afuera de su casa El hombre cerdo Se pone a dar rachazos A la puerta Al puro estilo De Jack Nicholson En el resplandor Pero luego Se va Y deja el VHS En la entrada A lo que el protagonista Decide investigar Y se da cuenta Que en la portada Del VHS Hay la imagen De un cerdo muerto Con marcador rojo Donde ponía Peppa la cerdita Episodio especial La maldición de Peppa El protagonista Decide poner El VHS En su televisor Y que nos encontramos Pues una Peppa Pig Con ojos ensangrentados Hiperrealistas Al puro estilo De Sony.exe Y diciendo esto Niños Todos ustedes Los que me están Viendo perfectamente Les vengo a decir Que nos divertiremos Más de lo anterior Todos ustedes Que les gusta Ver mi serie Ahora vamos A ser más felices Mientras que yo Mataré a sus padres Los llevaré Al infierno Todos ustedes Serán mis esclavos Ni se les ocurra Intentar escapar De mi Nadie se salva De mis ataques Todos ustedes Los mataré Y a sus padres Los mataré Y les comeré Los órganos El cerebro Y sus restos No me extraña Que Peppa Pig Sea tan popular Entre los críos Más pequeños Y luego Maten a sus pa Volviendo a la Creepypasta El cabello Del protagonista Se le puso de punta Y su piel Se enfrió Por escuchar Esta comedia Involuntaria Aparece un cartel Que dice Que se prepare A ver su mayor miedo Para que el vídeo No se haga más largo Voy a resumir Lo más brevemente posible Lo que el protagonista Ve en el episodio Maldito de Peppa Pig Debo de añadir Que es la leche de larga Tan solo miren Los minutos Que dura esta Creepypasta El episodio Maldito empieza Con un plano De la casa de Peppa De la puerta Sale George Con su dinosaurio y juguete Mientras el protagonista De la Creepypasta Llora al verlo Aparece Peppa La arrebata a su dinosaurio Mientras se ríe su hermano Acto seguido Destoza el dinosaurio Aparece mamá Pig Le dice por qué Destoza el dinosaurio George A lo que Peppa Da unas razones Bastante estúpidas Para hacer ese acto A lo que Peppa Se va a su cuarto Poco después Aparece papá Pig Furioso en el cuarto de Peppa Y empieza a golpearla Peppa comienza a gritar Como Vegetta En el doblaje portugués De Dragon Ball Papá Pig Le amenaza a Peppa Para que se calle O si no Irá peor Papá Pig se va Y le dice a su hija Que está castigada Por tres meses Por lo que le dice Al dinosaurio George Se dice gracias Maldita cerda Malagradecida Después de eso Aparece un florero Destruido A lo que papá Pig Sospecha Y decide volver a ver a Peppa Pero Nos encontramos con Peppa Con ojos ensagretados Hiperrealistas Y empieza a devorar A papá Pig De una forma muy brutal Como en esa parodia De Peppa and the Bacon Además que esta Que pipasta Usa imágenes sacadas De esa parodia Esta cosa es real Mamá Pig Aparece Y se tapa Con el cadáver De papá Pig Más manchas de sangre De la pared Poco después El cadáver De papá Pig Desaparece Mamá Pig Y George Intentan escapar De la casa Pero se tapan Con Peppa Comiéndose el cadáver De papá Pig A lo que Peppa Le lanza un tenedor A George Mamá Pig Escapó de la casa Por la ventana Rompe la cuarta pared Al protagonista De que ella es una mala madre Fin Tengo la ligera sensación De que he perdido el tiempo Regresando otra vez A narrar la Creepypasta El protagonista Después de ver Este festival Edgy De salsas de tomate Sin sentido De ridículo Decide tirar A la basura El VHS Para que al día siguiente El camión de la basura Se lleve Dicho VHS Pero luego El VHS Reproduce Un vídeo Donde los padres Del protagonista Están en una sala De tortura Y donde son Asesinados Brutalmente Por El tipo Con máscara de cerdo Si Como lo habéis Escuchado Después de que El protagonista Gira Como sus padres Son asesinados La luz de su casa Es cortada Donde aparece Un demonio Que dice Meterse dentro De Peppa Pig Para hacer Sufrir A la gente Que vea Ese dibujito Y La Creepypasta Termina Con el protagonista Encerrándose En su cuarto Mientras el demonio Ese De arañazos A su puerta Fin Veredicto final De esta Creepypasta Si bien Empieza de buen pie El problema Es que cuando El protagonista Pone el VHS Maldito Es donde Empiezan los tropos Típicos De las Creepypastas Del estilo Del suicidio De caramardo Es decir Meter toneladas Y toneladas De violencia Explicita Para que La Creepypasta De miedo Pero resulta Ser aquí Añadir lenguaje Sobreza A una Creepypasta Le quita la seriedad Y la razón De por qué Peppa Pig Se comporta De una manera Tan borde Se me hace Muy estúpida Solo porque George se la pasaba Diciendo dinosaurio Cada 3x4 Y que luego Al final Te cepillies A toda tu familia Por esto Es estúpido Para finalizar Este puesto La maldición De Peppa Es una Creepypasta Egy Sin sentido De ridículo Pierde su seriedad Cuando Peppa Dice palabrotas Y además Repite Clichés De Creepypastas Del estilo Del suicidio De calamardo Como comenté antes Como que Los personajes Ropan la cuarta Pared al espectador Antes de Develaros El primer puesto Quisiera poneros Unas menciones De deshonor Número 1 Finalmente Llegamos al último Puesto De este top La que es En mi opinión La peor Creepypasta Que jamás Se haya escrito En toda la historia E incluso Es peor Que todas las Creepypastas Que se hayan visto En esta saga De videos Damas y caballeros Niños y niñas De todas las edades En el primer puesto Se encuentra El intestino O también conocido Confía en tu intestino Y no No estoy bromeando Así se llama Stakeepypasta La historia De Stakeepypasta Nos narra Que un mindundi Cualquiera Está en una biblioteca Le cae un intestino Del techo Empieza a ver Perros desnudos Con lavadores Que quieren comerse Su alma Y un monstruo Con forma de intestino Que quiere comerse Su intestino Luego El protagonista Se despierte En un hospital Con amnesia Se topa Con una nota Que dice Que confíe En su intestino Preguntándose Quien es Pero luego Se da cuenta Que estaba muerto Con el intestino Arrancado Y el monstruo Le dice Go to sleep Esto No puedo seguir Narrando Stakeepypasta No es por pereza Es que su argumento No tiene ni pies Ni cabeza Y si no me creéis Leerla vosotros mismos Os aviso Que esta creepypasta No es ningún Shitposting Está escrita en serio Las creepypastas De los puestos anteriores Y de los vídeos anteriores Que hice Eran mediocres Malas O incluso Horrorosas Pero esta se lleva La palma En cuanto a escritura Confusa Que parece que la haya escrito Tetsuya Nomura Narrativa En segunda persona Y no en dar miedo En el absoluto Bueno Si lo da Pero de lo mala Que es Por lo tanto El intestino O confía en tu intestino Se lleva La medalla De oro A la peor creepypasta Jamás escrita En toda la historia Y en una De las mayores Mierdas Que haya podido Parir Un ser humano En internet Y bueno Esto sería Todo el vídeo Y si les gustó Apreciaría Vuestro Poderoso Like Comenten Lo que quieran Sin ofender Compartirlo Con tus amigos Activar La campanita Y suscribiros Al canal De las opais Más grandes De toda Youtube Soy Las opais De mamito Moe Y ala A pedirme Como locos Insistentes Que haga un vídeo De las mejores Creepypastas Me cago la puta De las